El INE aprobó solicitar un presupuesto de 11.300 millones de pesos, el más bajo de su historia en términos reales, además de que redujo en un 19% los salarios de consejeros y altos funcionarios. El Senado reclamó al Instituto Nacional Electoral más austeridad en su gasto. Reforma entrevistado en Palacio Nacional, previo a sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Bates consideró que el INE aún puede ajustarse más el cinturón. ¿Todavía se pueden ajustar? Por supuesto que sí, creo que todavía podemos hacer mucho para que haya austeridad arriba con el objetivo de que haya bienestar abajo, pero yo creo que llegó la hora en la que la élite política se ajuste el cinturón, era una hora muy esperada y llegó la hora, aseveró. El morenista recordó que en el Senado se acordó acabar con gastos de telefonía celular, seguro de gastos médicos mayores, así como reducir salarios y aguinaldos de legisladores, entre otras medidas para apegarse al principio de austeridad republicana. Por ello, llamó a que todos los órganos del Estado mexicano, incluido el Poder Judicial, elaboren de forma autónoma sus propios planes de austeridad. Ojalá todos los órganos del Estado hicieran lo propio, que de manera autónoma formularan sus planes de austeridad y eliminaran privilegios que tienen los titulares de esos órganos, apuntó. Hay algunos que no quieren renunciar a los privilegios, eso es cierto, pero está mal porque tenemos que contribuir todos para el país. En esta nota.